con esperanzas de abandonar los ranchos y tener empleos dignos viven más de 20 familias del callejón santa bárbara del sector sante duvígis su principal fuente de empleo es la recolección de desechos en el vertedero vivimos como casi nosotros fueron indigentes la comida que viene de la clave viene un mes y un mes no vamos a decir buscar solución el pueblo o el que sea sea como se llama la junta comunal la gobernación todo eso porque estamos embromados cuando hiciera grosería y lo metemos sin aguas tres días sin luz en la semana que es eso la cosa está claro que nosotros no tenemos ni antepactos pero necesitamos que nos ayuden por favor que nos sobrevivimos viendo no para el relleno sanitario conseguimos comida ahí nos ayudamos como pero cartón trapo para poder sobrevivir para poder comer no tenemos trabajo les han prometido a reubicarlos pero nunca se concreta la promesa siguen durmiendo entre láminas y maderas desgastadas con el tiempo vivimos en rancho y si nos gustaría que nos sacaran de aquí pero nos dieran esa ayuda en verdad porque siempre votamos 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 y nunca nos dan la solución para salir de aquí yo por lo menos quiero seguirme de aquí que tiempo tiene ya viviendo en esta zona y yo tengo más de 10 años que ya tenemos más de 10 años esperando siempre vienen con la broma del voto y no veo porque no hay ni siquiera voto ahorita cuando vengan las elecciones y bueno necesitamos mucha ayuda tenemos una persona enferma aquí y siempre han venido y como todos saben que trabajamos en el relleno sanitario todos trabajan en el relleno de allí también usted también toma comidas prendas todo el tiempo pero sí si mi familia trabaja y por lo menos a ellos lo sacan todo el tiempo porque ahora como se está privado pero la misma policía lo sacan le dan palo entonces cómo hacemos hay que buscar la comida tenemos como si no que vive mal mal por lo menos con la comida un problema viene acá a mí no es un lío y le trae unos misilicoles y no es un lío un lío un lío no hay agua hay que buscar el agua yo creo que tengo el lío mío es que me llevo con el agüita porque yo no estoy huido pero nosotros queremos hacer una cosa mejor una reubicación, una buena, pero yo no sé por uno que vive en conmo o mal, si no hago nada, no hay vida